Allá en la bella Corrientes, por mandato del destino, sólo luchó entre valientes nuestro gaucho correntino. Es el gancho correntino de nobleza proverbial, generoso si hecha buena y a pechuga con el mar. Diestro por donde lo busquen, para el piado el redomón, y si encuentra a quien lo quiera, suele ser muy querido. Sus pichas son el apero, las boleadoras y el aso, y aunque no es pendenciero, un poncho para su brazo, como el cuchillo en la vaina, ya no le falta más nada, cuando la tiene a su guaina y a la guitarra encordada. No discute, sólo escucha, es prudente y bonachón, Si el destino le obligara a hacer uso del puñal, Téngalo por bien seguro, que pondrá remedio a un mar. Sus pichas son el apero, las boleadoras y el aso, y aunque no es pendenciero, un poncho para su brazo, como el cuchillo en la vaina, ya no le falta más nada, cuando la tiene a su guaina y a la guitarra encordada. Gracias.